Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es primero de julio, son las 8 de la noche con 22 minutos y vamos a hablar. Antes de dar las brigadas, vamos a hablar, antes de hablar de los datos de este día, vamos a hablar sobre las brigadas contra el COVID-19 que han estado recorriendo barrios y colonias en los últimos días. ¿Por qué estas brigadas? Buscamos una atención oportuna, disminuir la carga hospitalaria que estamos viendo en los hospitales que están llenos de pacientes y que lo que buscamos es evitar la condición, que se ponga una condición grave de estas personas y disminuir, por supuesto, la mortalidad. Son los principales objetivos de estas brigadas. Se han realizado solamente en la ciudad capital hasta el día de hoy más de 15 mil visitas en barrios y colonias. Como le hemos dicho, estas brigadas son encabezadas por médicos que andan dando la atención en su domicilio, en su vivienda. ¿Y cuántas personas se han atendido? Se da una cobertura a más de 67 mil personas. Y se han encontrado 2.865 personas con sintomatología compatible con COVID-19. Estamos hablando de una atención clínica, de un diagnóstico clínico, por lo que se ha hecho entrega de 2.865 tratamientos maíz a igual número de personas. De igual manera, las personas que están recibiendo este tratamiento recibirán en los próximos días monitoreo o llamadas telefónicas desde el 911 para dar seguimiento a su estado de salud. Es importante entonces dar a conocer estas actividades importantes que se están realizando en toda la ciudad capital y que en los próximos días estaremos ampliando a más regiones del país. Después de este breve informe, vamos con las cifras para este día primero de julio. Este día se realizaron 1.443 pruebas, de las cuales 704 han resultado positivas, casi la mitad prácticamente, y 739 negativas. Hemos visto que en los últimos días aproximadamente la mitad de las pruebas que se realizan resultan positivas. Muy bien, ¿y de dónde son estos nuevos casos? Continúa siendo el departamento de Cortés y Francisco Morazán los departamentos con el mayor número de casos, 323 para Cortés, 122 para el departamento de Francisco Morazán. Pero también llama la atención en la zona norte y sur del país. En la zona norte vemos Atlántida con 41 y muy cerca el departamento de Lloro con 66 casos. Y si vamos al sur del país, Choluteca con 64 casos también está teniendo un incremento importante de casos. También a su lado, el departamento de Valle, 4 personas se han registrado positivas. Y si vemos todo el mapa, únicamente dos departamentos, que son Lempira e Intibucá, no presentan, no registran casos positivos este día. De ahí vemos que todos los departamentos, incluso Islas de la Bahía, incluso, gracias a Dios, registran al menos uno y dos casos positivos. Y llama la atención también el departamento de Olancho, que tiene un número importante de casos. Y también lamentamos confirmar un número elevado de pacientes que lamentablemente han fallecido. Queremos aclarar que todos estos fallecimientos no necesariamente no se registraron este día. Ya que días atrás veníamos comentando de algunos pacientes que lamentablemente habían fallecido y que eran sospechosos. Pero hasta este día hemos obtenido del Departamento de Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud los datos oficiales. Y vemos 36 fallecimientos en el departamento de Cortés, 2 en Lloro, 2 en Francisco Morazán, 2 en Santa Bárbara y Atlántida, Intibucá y Valle con un fallecimiento confirmado. Aclaramos, no todos son de este día. Y también veamos cómo está la situación en los hospitales. 1.310 personas hospitalizadas. De ayer a hoy ha aumentado más de 100. Más de 100 personas hospitalizadas de un día a otro. Estable 782. Pero en condición grave 471. Y en unidad de cuidados intensivos 57 personas. Vemos pues más de 500 personas en estado delicado de salud. Y 63 es el número de personas que se han recuperado. La mayoría del departamento de Cortés, seguido de Francisco Morazán. 63 nuevos recuperados para este día. Y en resumen, este primero de julio, con los 704 nuevas personas diagnosticadas positivas, llegamos a un gran total de 20.262 casos totales. Y hemos superado los 500 fallecidos. Lamentamos 542 muertes a causa de coronavirus. En cuanto a los recuperados, 2.123 personas se han recuperado, han vencido esta enfermedad. Y en resumen, la situación de los pacientes en Honduras, pues vemos activas 17.597 personas. Y recuperados 2.123. Y con estos fallecidos, vemos que la tasa de letalidad se ha incrementado. Y hemos tenido tasas de letalidad por debajo de 3%. En este momento tenemos que volvemos a tener un ascenso de la tasa de letalidad a 3.08%. Y bien, recordar siempre y hacer hincapié, hay que usar la mascarilla, no salga si no necesita salir. Y si va a salir, use la mascarilla, ya que el uso de la mascarilla disminuye el riesgo de contagio. Vemos que más de 17.000 personas están activas, o sea, tienen el virus todavía. Por lo tanto, esta persona que puede estar con un tratamiento en su casa, siempre tiene que mantener usted la distancia. No comparta los alimentos, no comparta los utensilios de uso personal. Y también, siempre use la mascarilla, incluso dentro de su vivienda. Y hay que monitorear el avance de los síntomas. No hay que automedicarse, solo tome medicamentos si su médico los receta o los recomienda. Puede llamar al 911, donde le darán información sobre qué hacer sobre el estado de su pariente, de su familiar o de usted mismo. Es importante, las brigadas médicas contra el COVID van a continuar. Ábrale sus puertas para que puedan darle la atención a usted y a su familia. Así está la situación de esta enfermedad en nuestro país. Dios bendiga Honduras. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias.